El Real Madrid ha confirmado este martes la fecha y hora de la presentación oficial de Kylian Mbappé como nuevo jugador blanco. El acto tendrá lugar el próximo martes, 16 de julio, en el Estadio Santiago Bernabéu. La presentación de Mbappé será un evento multitudinario que congregará a miles de aficionados madridistas en el mítico Estadio Blanco. El francés, uno de los jugadores más codiciados del mundo, finalmente vestirá la camiseta del Real Madrid, cumpliendo así un sueño que ha perseguido durante años. Previamente a la presentación oficial, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Kylian Mbappé en la ciudad Real Madrid para el acto protocolario de la firma del contrato que vinculará al jugador francés con el club blanco por las próximas cinco temporadas. Tras la presentación oficial en el Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio. El jugador francés responderá a las preguntas de los periodistas sobre su llegada al Real Madrid y sus expectativas para la próxima temporada. La incorporación de Kylian Mbappé al Real Madrid es una de las noticias más importantes del verano futbolístico. El francés es un jugador joven y talentoso que está llamado a ser una de las figuras del equipo blanco durante muchos años. Su llegada supone un salto de calidad para la plantilla de Carlo Ancelotti y aumenta las opciones del Real Madrid de conquistar títulos en la próxima temporada.